En su primer informe de actividades, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoe García Romero, refirió que la Universidad de Guadalajara rechaza la violencia y desapariciones que azota al Estado y al país y que ha trastocado a las y los estudiantes de la red universitaria, como fue el caso de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno durante el mes de agosto. Es inevitable traer al recuerdo el dolorosísimo caso de nuestros compañeros de Lagos de Moreno, que se suma ya a una enorme lista de sucesos de violencia atroces que se instalan en nuestro país día con día. Como parte de los logros presentados, Zoe García resaltó el presupuesto definido que dispondrá de ahora en adelante la Universidad de Guadalajara, esto tras haber iniciado su representación en la FEU con la defensa del presupuesto y la exigencia al gobierno de Jalisco de la devolución de los 140 millones de pesos. Es posible que por primera vez en la historia nuestra universidad tenga un presupuesto constitucional de por lo menos el 5% del presupuesto estatal. Instamos a todas las fuerzas políticas a hacer lo posible. A la comunidad universitaria y la sociedad de Jalisco y la historia les reconocerán y les observarán. En este primer año de trabajo, Zoe resaltó la creación del programa Fluya con Seguridad, que atiende y busca dar una menstruación digna a las estudiantes. Zoe García es la primera presidenta mujer que preside la FEU en sus 31 años de existencia. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.